hola a todos y muy bienvenidos a esto que es game fantasy tech mi nombre es lily y hoy estamos aquí para reaccionar a un tema pedido por nuestros suscriptores antes que nada quiero agradecerles de todo corazón por la buena onda por siempre estar así ahí muchísimas pero muchísimas gracias por el cariño por el afecto gracias a todos les doy la bienvenida a todos los que sean nuevos y a los que no se suscribieron los invito a que se suscriban denle a la campanita para tener las reacciones al instante en que la subo al canal bueno gente hoy vamos a estar reaccionando a una banda que se llama strong black el tema es mata p espero que les guste vamos a escucharlos y bueno gracias por estar siempre cuánto misterio en este tema apá que pasó acá que voz a ron es muy bueno sí sí eso son una banda de perú la verdad tiene unos temas super super copados copé está copado está copado wow arranca 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 gente muy copado el tema esa a full a full estamos con muchos temas reaccionando últimamente de perú y la verdad que venimos escuchando algunos temas ahora fueron tres muertos del mismo año de contrato ok en este que eres un pez y yo soy un tiburón y si yo no mate a nemo porque es un payaso en el guión jajaja y si yo no mate a nemo es porque es un payaso en el guión copé está bueno está bueno el tema tiene buen ritmo la letra sacopada no me puedo acordar a que me hace acordar había un tema que era así como empezaba re grave después de repente hacia la voz re finita no me puedo acordar a que me hace acordar yo soy la mata coca pura de perú hijo de puta dime a quién ha ganado tú el muerto estoy cambiando el mono y esa que copado que copado al citar mal estoy cambiando el juego y de droga me junto y su te hablo luego que yo sé que andas llamando por los dos naciste siendo gil ok naciste siendo gil te agarran de baboso en tu propio barril porque tú eres gil un fulambrosoli jaja si en su propia movie yo lo jodí jodí si sus rosadas están pendientes a mí te mintió cuando dijo que es por mi city esa estamos estamos está copado está copado me gustó el tema eso es mentira eso es mentira eso yo quería mi dick 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 son my dick 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 son my dick 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 son my dick 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 que cagazo si me llego a subir ahí arriba yo tengo vértigo así que imaginate si me llego a subir ahí ya está bueno gente esta fue nuestra reacción a mata p muy buen tema me gustó me gustó la lírica que tienes está bueno la verdad que me gustó muchísimo se llama strong black mata p fue el tema espero que les haya gustado gente suscríbanse a mi canal a los que no están suscriptos todavía para tener las reacciones al instante les mando un millón de besos espero que estén bien esto fue game fantasy text mi nombre es lily y nos estamos viendo en una próxima reacción bye bye